Hola, soy Eva Rodríguez, candidata a diputada por el segundo distrito. Le estamos pidiendo a todos los integrantes del segundo distrito que nos den su voto este 5 de junio. Cruza el aire. Buenas tardes, mi nombre es Marielena Winsart, soy candidata para diputada del distrito número 2 aquí en Mexicali y los invito a votar este día 5 de junio por nosotros, Eva Rodríguez y yo su servidora y los quiero mucho. Por favor, Movimiento Ciudadano, hay que tachar el águila. Gracias.